Aseguren el objetivo Tomamos Charlie El enemigo ha tomado A Tomamos Bravo ¡Listo! ¡Tenemos ventaja! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Disparos efectuados! Tomamos Bravo El enemigo tiene B ¡Explosivos a punto! Estamos perdiendo Tomamos Bravo Bravo seguro Atención ¡Perdemos Charlie! ¡Perdemos Charlie! ¡Tenemos ventaja! ¡Está confirmado! ¡Perdemos Bravo! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Bron cazador! ¡Enemigo en camino! ¡Atención! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Sacoff directamente! ¡Atención! ¡Yitar Tomamos B Perdemos Charlie Estoy seco El enemigo ha tomado Charlie Tomamos Charlie C seguro Perdemos B Perdemos B Perdemos Bravo Arriba Abatido Enemigo abatido Un solo tirador Un solo tirador Tengo en cálculo De prisa Atención RCX de enemigo detectado Abatido 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 Más adhesiva Tengo Tengo Vsator Vital a la espera ¡Cañón vacío! Vsator Vital aliado en línea Tomamos A Tomamos A Perdemos Bravo Disparo acentuado Lo ha tomado Bravo A bloqueado Enemigo Está confirmado Perdemos Alpha Tomamos B B seguro Dominio Tomen los objetivos Tomamos A El enemigo tiene Charlie Vamos en cabeza Tomamos Bravo Dron Cazador Enemigo Enemigo En Camino Tomamos Tomamos Tendremos line ¡No! Atención UAV de respuesta Enemigo en línea Atención Tron Cazador Enemigo En Camino Atención, UAV enemigo en camino Drone cazador enemigo en camino Tomamos B Le di Bravo bloqueado Perdemos Alpha Perdemos B El enemigo ha tomado Alpha Tomamos C Charlie seguro Perdemos Bravo Perdemos Bravo Hemos perdido Bravo Disparo efectuado Atención, tron cazador enemigo en camino Atención, UAV enemigo en camino Banderas aceptadas Deja en la posición Tanto avistado Uvesat orbitan Le di Perdemos Charlie Estás eliminada Hemos perdido Unidad canina Esperando orden Voy a cargar Usando disparo explosivo Hambre a la espera de orden Banderas aseguradas Mantengan su posición El enemigo ha tomado B Tomamos B UAV aliado en camino Tomamos B Voy a cargar Sin munición Vsat orbitan Aliado en línea Perdemos A Perdemos A Un solo tirador Perdemos Alfa Perdemos Alfa Movimiento Movimiento Cambio de ajuste Peñón vacilo Conmigo Perdemos Charlie Perdemos 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 Bravo Cambio Cambio